¿Qué decía la esposa de Juan D'Artes tras la primera acusación de abuso en contra del actor?. . Ayer todo el país habló de la desgarradora denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes. La joven, rodeada de sus colegas del colectivo feminista de actrices argentinas, denunció públicamente al actor. . Además, se difundió un video donde el intérprete relata el core el hecho de abuso y violación que habría ocurrido en cuando tenía 16 años, durante una gira de la famosa tira Patito Feo. . Diez años después, Telma se atrevió a denunciarlo en el juzgado de género de Nicaragua, donde ocurrió el hecho. . No obstante, esta no es la primera denuncia que tiene D'Artes. . En el año 2013 había estallado el primer escándalo en su contra, cuando Carlos Rivero se animó a contar el verdadero motivo de su salida de la novela Dulce Amor. . . La artista acusó públicamente a su ex compañero de elenco de tener conductas inadecuadas durante los rodajes. . En aquel momento, Juan se defendió en la mesa de Myrta Legrán minimizando la denuncia, me acusan de una actitud inapropiada en una escena de grabación por exceso de besos. . Si se sentía incómoda podría haber dicho tranquilamente que le molestaba. . Todos tenemos la libertad de opinar lo que hacemos, si no queremos hacer una escena no la hacemos. . . Y, vale recordar que, también demandó por daños y perjuicios a Calu. . . . Cuando aquella polémica estalló, la mujer del intérprete, María Leone, había declarado a Ciudad Magazine, mira et son rumores y supuestos, no te puedo decir nada. . . Esa habría, supuesto, son rumores. . . Por supuesto que algo escuché, pero está todo bien. . . Sé lo mismo que vos y no existe nada, es una mentira. . . . Aquel mismo año celebraron 20 años de matrimonio. . Sí, lo hablamos con Juan, pero cuando las cosas no tienen sustento, las comentas como cualquier cosa. . . Estamos acostumbrados a estas cosas, te puedes reír y decís, mira a vos. . . No vas a salir a contestar esto porque no tiene ningún sentido. . 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 Y pidieron perdón por haber tomado esa decisión.